Juan Ángel Rosso para la Villa Deportivo Impacto Deportivo. Contame un poco hoy, estando en tu tierra, presentando el desafío del lago en Villa Carlos Paz. Bueno, sí, así es. La verdad que un muy lindo evento que se va a vivir en Carlos Paz. Gracias a Dios, en el primer año que estoy en la categoría. Así que muy contento y con mucha gana de que ya sea el día para poder disfrutar con toda la gente. La invitación especial para el 14, que se llegue, no solamente la gente de Villa Carlos Paz, también el turista, que se va a ver un lindo evento en la costanera. Sí, exactamente, a las 6 y media de la tarde, hasta las 8 y media vamos a estar, supuestamente, hasta que no dé el horario del sol. Y bueno, girando con los super, con su magnífico sonido, su único sonido que tienen. Y bueno, para que puedan ver lo que es un Super TCC 2000 bien de cerca. ¿Un año positivo para lo que es la escudería Fela? En tu caso, sumando mucho en Buenos Aires, en las 200 millas y también en el resto de las carreras. La verdad que para la escudería Fela, como bien dijiste vos, muy positivo. El auto quedó bien plasmado, que es un auto muy rápido. Y después, en mi año, fue como más o menos, me lo planteé, un año de menor a mayor, tratando de ir adquiriendo experiencia, conociendo más el auto y adaptándome. ¿En Altagracia se busca los victorios en Tajamar? De la mano de Damián, seguramente. Yo voy a buscar mi mejor resultado, obviamente. Es un circuito que conozco y al auto le cae muy bien. Así que el plan es ir con la cabeza fría, tratar de plantearse primero una buena apuesta a punto y después a partir de ahí un buen resultado en la clasifica y por ende también en la final. Gracias como siempre, amigo. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Perfecto, coro.